¡Venezuela! 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 Hoy recuerdo la proeza que nuestra historia la ha sabido conservar cuando Bolívar cruzó por estas tierras a querernos libertad Un asero y que a mujeres sus hermanas se enfrentaron a matar para darnos a nosotros con ejemplos de admirar oye nunca en esa otra ella es mi madre una mujer ejemplar también la Virgen María que dio a su hijo para podernos salvar otras que no tienen nombre son padre y madre para los hijos educar y formarnos en la vida con orgullo y dignidad para todas las mujeres del mundo la mujer de hoy en día que así ha ganado un prestigioso lugar hay doctoras e ingenieros profesionales dignas a sacarte a cabal les queda tiempo para todo para ver sus hijos lavar y hasta planchar y también para pelear cuando nos portamos mal otra cosa compañero sinceramente hoy lo quiero recalcar por una mujer nací de caparanta yo me pude enamorar y de ellas son mis hijos que son mi orgullo lo juro ante un altar la mujer era más grande que mi Dios pudo crear señores que son mi orgullo 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 ¡Gracias!